Antes de empezar, quiero que nos saludemos unos a otros. ¿Nos saludamos? Sí, no tengan vergüenza, salúdense. Hay que darse la bienvenida. Espero que estén bien. ¿Han descansado bien? Sí. Bueno, hay que descansar. Es muy importante descansar porque si no luego nos escuchamos bien y dormimos, entonces hay que estar preparados. Antes de empezar, lo prometido es deuda. Yo les prometí que les iba a traer una hoja donde ponen principios científicos y referencias bíblicas. Se lo he traído. He traído unos 30. Entonces luego lo cogen. Luego lo dejo ahí para que se lo repartan. Para que vean que yo cumplo mi palabra. Entonces también para el domingo voy a tener dos regalos. Ya saben, tienen que venir todos los días. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con la palabra. Si no, luego se nos hace tarde. Vamos a orar juntos. Señor Dios, que vives y reinas, te damos gracias. Señor, nuevo día que tú nos has dado y que nos has provisto este lugar para que nos podamos reunir libremente a escuchar tu palabra. A conocerte mejor, Padre Santo. Y a conocer cuál es tu voluntad para con nosotros. Te damos gracias siempre en nuestras oraciones por todas las obras que tú haces. En primer lugar, por salvarnos de ese lugar terrible que es el infierno. Tú nos rescataste de una manera vana de vivir y nos has dado una nueva vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. También te damos gracias, Señor, porque tenemos una nueva familia en Cristo, que es la iglesia, en la cual podemos disfrutar de hermanos, donde podemos estar todos juntos en armonía, donde podemos compartir muchas cosas, Padre Dios. Dios, por eso también te damos gracias. Y te damos gracias por el lugar que has provisto para nosotros, el lugar precioso que tus manos han hecho para nosotros. Y también te damos gracias por los pastores, misioneros, esos hombres de Dios que tú has enviado para que prediquen tu palabra y para que enseñen a la iglesia cómo debemos andar en la vida cristiana. Durante estos días, en esta iglesia de Cuenca se está llevando a cabo un seminario de la Biblia. Te pedimos, Señor, por esas almas que todavía no te pertenecen, por esas almas que todavía viven errantes en un mundo de pecado, en un mundo corrupto. Ayúdales, Padre Santo, con tu divino poder, ese Espíritu Santo que mora en ti. Ayúdala para que reciban ese Espíritu y puedan tener vida eterna, para que puedan ser llamados hijos de Dios y nosotros le podamos llamar hermanos en Cristo Jesús. Ayúdala, por eso, Padre, te pedimos a los corazones que están hoy aquí, abriendo esos oídos, pero no los oídos de carne, sino los oídos espirituales, para que tu palabra entre y les dé vida. También te pedimos, Padre, por los labios del que predica, para que de estos labios imperfectos salga tu palabra perfecta, esa palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Te pedimos estas cosas, Padre Santo, te pedimos por esas almas que hemos invitado para que a lo largo de este día y de los demás puedan venir, para que puedan recibir tu regalo, tu don precioso. Y las demás las dejamos en tu santa voluntad. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Vamos a buscar en la Biblia. ¿Han traído todos su Biblia? Muy importante que traigan Biblia, ¿vale? San Juan, capítulo 5. Alguna vez me han preguntado que si es correcto traer el móvil, buscar la Biblia en el móvil. No es conveniente. Es mejor en papel. Es mejor en papel. San Juan, capítulo 5, versículo 39. 39. ¿Lo tenemos? San Juan, capítulo 5, versículo 39. Vamos a leerlo todos juntos. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Jesucristo se está dirigiendo a un grupo de religiosos judíos. Cuando escuchen la palabra escribas y fariseos, tienen que entender que son los estudiosos, los religiosos de Israel, ¿vale? Esos son los escribas y los fariseos. Personas que eran muy morales, personas que a sus ojos eran muy buenos, que a sus ojos cumplían toda la ley, todos los mandamientos. Pero Jesucristo les dijo esto. Escudriñad las Escrituras. Es decir, estudiad en profundidad las Escrituras. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Pero no es aquí donde está la vida eterna. ¿Es aquí en la Biblia donde está la vida eterna? Sí y no. La vida eterna está en Cristo. Por eso Cristo dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia es la que da testimonio de Cristo. La palabra de Dios da testimonio de Cristo. Por eso hay que estudiar la Biblia para encontrar el camino a Cristo. La Biblia por sí nos salva. Lo que salva es Jesucristo. ¿Vale? Entonces tenemos que entender esto, no como los escribas y fariseos que ellos entendían que sabiéndoselo de pe a pa, porque ellos se sabían la Torá de memoria. ¿Saben que los judíos recitan? Se la saben de memoria, pero no comprendían el mensaje. Como ellos, millones, yo me atrevería a decir miles de millones de personas, piensan que cuando mueran van a ir a un lugar mejor, pero se van a encontrar con un problema. ¿Qué problema? Mateo capítulo 7, yo recito mucho este versículo. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Este es un versículo muy duro, pero muy real. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo continúa diciendo, versículo 22, porque muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Estas personas quiénes son? ¿Creyentes o incrédulos? Son creyentes, porque dicen, Señor, Señor. Son personas que a Cristo le llaman Señor, Señor, ¿verdad? Señor, Señor. Pero Jesús dice, entonces les declararé, ya demasiado tarde, ¿no? Cuando estén en presencia del Señor, ahí les declarará, no, 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 yo no os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos decían, nosotros hacemos señales, ¿no? Echamos fuera demonios, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Eso es hacer mal o hacer bien. Supuestamente es hacer bien, ¿no? Pero Cristo dice, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen la salvación. Dicen, Señor, Señor, a Cristo. Pero no conocen a Cristo. Por eso muchas personas van a llegar engañados, cuando mueran van a estar engañados. ¿Pero por quién? ¿Por las personas? Por sí mismos. Por sí mismos. Porque no han conocido realmente a Jesucristo. Ayer estuvimos explicando muchas cosas, ¿verdad? Este seminario se trata de dar respuesta a muchas preguntas. Y nosotros estuvimos viendo cómo la palabra nos enseña toda la verdad, todas las evidencias, ¿verdad? Estuvimos viendo el huerto de Edén, estuvimos viendo el diluvio, pero principalmente estuvimos aclarando esas dudas. ¿Qué soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Dios existe? Si existe... ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo se revela Dios? ¿Dios se revela en forma de hombre gigante, con barba blanca? No, ¿verdad? Dios nunca ha aparecido de esa manera. ¿Cómo se nos revela Dios? A través de la creación. Por ejemplo, Romanos, capítulo 1, dice que la creación da testimonio de la existencia de Dios. Dice, las cosas creadas testifican a Dios. Dice, de manera que no tienen excusa. No tienen excusa. Nosotros, viendo la creación del mundo, entendemos que hay un Dios creador. También vimos que la Biblia, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Y tenemos que demostrar que verdaderamente es la palabra de Dios y que las cosas que están escritas en ella son ciertas. Por eso vimos el huerto de Edén, ¿verdad? Que estaba en la zona de Irak, Mesopotamia. Estuvimos viendo acerca del diluvio, lo que pasó, de dónde vino el agua, dónde fue el agua. Evidencias. Ayer no hablamos de esto, pero dice que el arca reposó en el monte Ararat. El monte Ararat está en Turquía. O sea, son lugares que se pueden localizar en el mapa, reales. Por eso nos damos cuenta que la Biblia es verdad. Pero Jesucristo no solo quiere que nos quedemos ahí. Él quiere que indaguemos en la palabra. Porque solo es la palabra lo que nos da la salvación. A través del oír. ¿Se acuerda cómo terminábamos ayer la conferencia? Salvos, ¿no? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo puede ser uno salvo? Efesios 2.8. Salvos a través de la fe, ¿no? De la fe. Que es un don de Dios, ¿verdad? Y la fe, vimos Romanos 10.17. La fe viene por él. Viene por el oír. El oír por la palabra de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer, les pido esto por favor, que escuchen bien. ¿Pero cómo tengo que escuchar? ¿Han traído todos orejas? Ayer dije, ¿han traído todos conciencia? Y todos vinieron con su conciencia, ¿verdad? Hoy les pregunto, ¿han traído todos orejas? Sí. Pero una cosa, ¿por qué todo el mundo trae orejas cuando se predica la palabra, pero luego todo el mundo no recibe la salvación? ¿Por qué? Porque hay otras orejas. Esto es un secreto, ¿vale? Es un secreto. El corazón tiene orejas. ¿No sabían? Las orejas espirituales. Nosotros tenemos que abrir, no estas, porque con estas todos tenemos. Hay que tener aquí, para recibir la palabra. La Biblia nos dice que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Si una persona viene a una iglesia a escuchar la palabra, pero viene con soberbia o viene con el corazón endurecido, la palabra de Dios no entra en él. No entra. Por eso uno tiene que venir con el corazón humillado, humillado. Entonces uno puede recibir la palabra de Dios. Jesucristo dijo, escudriñad, escudriñad. Ellas dan testimonio de mí. Entonces, nosotros tenemos que escudriñar la palabra. ¿Sí o no? Claro, tenemos que escudriñar. Es muy importante. Ayer... Nos quedamos, empezamos con esto, ¿verdad? El propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Trabajar? ¿Una buena casa? ¿Un buen coche? ¿Un buen marido? ¿Propósito? ¿Un buen marido, hermanas? ¿Una buena mujer? No, ese no es el propósito. Hay algo más. ¿Existe Dios? ¿Hay de verdad un ser creador que gobierna todo el universo? También lo estuvimos viendo. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Y, por último, ¿cuál es la fe verdadera? Estas preguntas las estamos respondiendo a lo largo de estas conferencias. ¿Cuál es la fe verdadera? ¿La fe católica? ¿La fe bautista? ¿La fe de los testigos de Jehová? ¿La fe de los musulmanes? ¿Cuál es la fe verdadera? Hay que demostrar cuál es la fe verdadera. Ayer también hablamos de que había varios tipos de fe. Una fe vana, una fe muerta, una fe náufraga, varios tipos. Solo hay una fe que es genuina y verdadera. Una fe salvadora. Alguien llegó a Jesús y le dijo, maestro, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y Jesús qué dijo? ¡No! ¡Muchísimos! ¿Dijo eso? ¡No! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Cristo? Son pocos los que se salvan. Procurad entrar por la puerta estrecha. Porque son pocos los que se salvan. Son muy pocos, de verdad. Muy pocos. Ayer terminamos con este versículo. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Se fueron ayer con este propósito de buscar a Jehová? Sí, ¿no? En modo de concreción. La palabra Jehová, ¿qué significa? El nombre Jehová es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Dios no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Por ejemplo, yo antes era tal. O yo fui tal, ¿no? Pasado. Yo antes fui joven. Ahora soy más mayor. Pero Dios es eterno. Por eso dice, yo soy el que soy. Pero Jehová, hay algunas Biblias que aparecen como Yahvé. Es el mismo nombre. Simplemente que la transliteración. Entonces, no se piensen que en unas Biblias se llama de una manera y en otras de otra. No, es la misma palabra, ¿vale? Es como si dijéramos José y Pepe. Más o menos, ¿vale? Un ejemplo un poco tonto, pero así es. Entonces, Jehová, Yahvé, es lo mismo, igual. Entonces, dice, nosotros tenemos que buscar a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo puedo yo encontrar a Dios? Mientras estoy vivo. Mientras estoy vivo en esta tierra, yo puedo encontrar a Dios. Cuando yo muera, ¿qué va a pasar? Ya no puedo encontrar a Dios. Va a ser Él el que me encuentre a mí y me va a juzgar según mis obras. Se dice la palabra. Entonces, yo tengo que encontrar a Dios y Él me tiene que encontrar a mí. Porque estamos perdidos. Entonces, yo les pido, por favor, hoy, escuchamos con oídos de corazón, ¿verdad? Con un corazón humilde. Y no solo hoy, por favor, todos los días. Y ya verán como el domingo Dios obra. Porque es así como trabaja Dios. Dios no tiene otro método para salvar almas. No hay polvos mágicos, no hay palabras mágicas, abracadabra, no es algo sobrenatural, no hay trompetas, no, no es así. Dios es, a través de su palabra, una obra sobrenatural, pero que nadie ve. Dios opera a corazón abierto, te quita tu corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Y tú ni te enteras, sin anestesia. Así trabaja Dios. Entonces, hoy vamos a ver un poco más, ¿vale? ¿Qué temas explicamos en el seminario, segundo día? Pues, en el primer día dedicamos a lo que hemos visto anteriormente. La creación, buscar, encontrar el propósito de la vida, etcétera, etcétera. ¿El segundo día de qué hablamos? Pues, si ya nos quedamos en Génesis, tenemos que continuar en Génesis, ¿no? Entonces, vamos a aprender sobre el pueblo de Israel. Espero que no les aburra la historia. A mí me gusta mucho la historia, hay que aprender de la historia. Entonces, hoy vamos a aprender del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque el pueblo de Israel, Dios lo escogió para determinadas cosas. Y tenemos que aprender esto, ¿vale? En primer lugar, acompáñenme con sus Biblias. A Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Recuerden, tenemos que conocer bien la Palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Isaías, capítulo 43. Versículo 10. Vamos a leer juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Quién son los testigos de Jehová? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Hay una secta, ¿no? Todos conocemos testigos de Jehová, ¿verdad? Nosotros somos testigos de Jehová. Pero eso es incorrecto. ¿Por qué? En primer lugar, ¿qué es un testigo? Un testigo es una persona que ha visto algo. ¿No? Ha presenciado algo. Por ejemplo, yo he robado un banco. Y alguien me vio. Y a él lo llaman como testigo. Y yo digo, yo no, yo soy muy bueno, yo soy evangelista, yo no robo nada. Y dice, no, 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 hay un testigo. Y alguien dice, no, sí, yo te vi. Entonces, el testigo tiene que haber visto. O dice el testigo, no, no, yo no lo vi. A mí me contaron que uno que es amigo mío que lo vio. Eso no sirve, ¿a qué no? Tiene que ser un testigo, un testigo. Por eso habla del pueblo de Israel. Dios habla al pueblo de Israel y dice, vosotros, pueblo de Israel, sois mis testigos. ¿Por qué? Porque ellos vieron las señales. Ellos vieron pruebas. Ellos vieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos mismos. Entonces, cuando llega un gentil y dice, nosotros somos testigos de Jehová, en primer lugar es mentira. Nosotros, si acaso somos testigos de Cristo. Porque hemos visto la obra de Cristo. Pero no somos, no, no, eso de testigo de Jehová no. Es el pueblo de Israel, testigos de Jehová. Y, ¿qué dice este versículo? Dice Jehová, mi siervo que yo escogí. ¿Para qué Dios escoge a un pueblo? ¿Por qué Dios escoge al pueblo de Israel? Para varias cosas. Dice, para que me conozcáis, creáis y entendáis. ¿Ven, hermanos? Ayer hablábamos más o menos de esto también. Primero hay que conocer. Conocer. Una vez que conoces, crees. Yo a la hermana le pedí mil euros. Ella, no me los dio, ¿por qué? Porque no me conoce. ¿Verdad? ¿Sí o no? Claro. Pero primero hay que conocer. Cuando uno conoce, entonces ya puedo creer. Y cuando creo, entiendo. Entonces, ¿nosotros por qué tenemos que conocer primero? Conocer la palabra de Dios es conocer a Dios. Las personas que no conocen la palabra de Dios no pueden conocer a Dios. Si no conozco su palabra, no le conozco a él. ¿Entendéis, hermanos? Esta es una verdad. Por eso el mundo está lleno de personas que dicen, ser hijos de Dios, pero no conocen a Dios. Todos tienen papá, mamá. ¿Sí? ¿Y conocen a su papá y a su mamá? Sí saben, ¿no? ¿Quién es tu mamá? ¿Sabes cómo es, no? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿Sí, no? La conoces íntimamente, ¿verdad? Pues así tiene que ser el hijo de Dios. Tiene que conocer. Conocer a su padre. Pero hay personas que dicen, no, yo soy creyente, yo sí, yo tal, yo... Pero luego realmente no conocen a su padre. Por eso la Biblia dice, no, así no es. Eso es incorrecto. Tenemos que aprender. Conocer. Creer. Y después, entender. Esos son tres aspectos fundamentales. Conocer. ¿Qué más? Creer. Creer. Y entender. Yo debo conocer a Dios. Cuando le conozca, ahora creo su palabra. Conozco su palabra, la creo y después la creo, entiendo. Ahora entiendo esto, ahora entiendo lo otro, ahora entiendo. Eso se llama espíritu de discernimiento. Ahora entiendo todas las cosas. Ahora entiendo por qué Dios permite que pasen cosas malas a la gente buena. Ahora sé que Dios... Bueno, buena. Ahora sé por qué Dios es... Ahora sé por qué. Porque la gente, si no conoce a Dios, no entiende. No entiende. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Si conocemos a Dios, entenderemos muchas cosas. ¿Vale? Entonces, ¿con quién empezó el pueblo de Israel? ¿Con qué persona empezó el pueblo de Israel? Con una, ¿verdad? Una persona. Dios escogió entre todos los hombres a uno. ¿A quién? ¿Quién? Abraham. Un punto. Para la hermana. Están todos callados. Están muy atentos. Miren, vamos a ver aquí. Él es... Se voy a presentar. Abraham. Abraham. ¿Dónde vivía Abraham? ¿Dónde vivía Abraham? En una tierra, cerca de Babilonia, llamada Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. ¿Le suena a esto? Ur de los Caldeos. ¿Qué era Ur de los Caldeos? Que me lo diga, le doy un premio. Ayer, cuando os poníamos dónde se encontraba el huerto de Edén, estuvimos aprendiendo que se encontraba entre dos ríos, ¿no? Eso significa Mesopotamia. Entre el río Tigris y el río Éufrates. Allí empezaron las primeras civilizaciones. Es más, cuando nosotros estudiamos historia humana, en todos los libros, toda la gente concuerda en que ahí empezaron las civilizaciones, ¿verdad? En esa zona. Y ahí empezaron las primeras grandes ciudades. Y había una muy especial que se llamaba Ur de los Caldeos. ¿De dónde se piensan ustedes que viene la palabra urbanización? Urbano. ¿De dónde viene? De la primera ciudad grande que hubo. Por eso tenemos nosotros esa palabra que utilizamos. Sin saber por qué. Ahora ya lo saben. Ahora ya lo saben. Entonces, Abraham vivía en esa tierra. Y Dios lo llamó y dijo, Abraham, a ti te voy a escoger. ¿Para qué? Para llevar varias cosas. Varias cosas. Vamos a pensar lentamente en esto. ¿Por qué hoy? Perdón. Eso pasa por dejar la Biblia encima del ordenador. No se preocupen. Un momento. Un momento. Un momento. Abraham. No te muevas de ahí, Abraham. Dios escogió un hombre. ¿Para qué? Varias cosas. En primer lugar, Dios se tiene que mostrar. Dios se tiene que revelar. Su poder, el poder de Dios tiene que ser revelado. ¿Vale? Abraham. ¿Qué significa Abraham? Significa padre de familia. Padre de familia. Pero Abraham no tenía hijos. Luego, Dios le cambió el nombre por Abraham, con H intercalada. ¿Qué significa? Padre de multitud. Padre de multitud. Entonces, Dios escogió a este Abraham. ¿Para qué? Pues para que desarrolle ciertas misiones. Primero, ser un testigo. Ser testigo del poder de Dios. Hemos leído Isaías 43.10, ¿no? Vosotros sois mis testigos, que yo os escogí. Dios escogió a Abraham. ¿Para qué? Para que él sea testimonio del poder de Dios. Ah, Dios ha hecho esto. Ah, Dios ha hecho lo otro. Ah, Dios así. Y enseñarlo al mundo. ¿Para qué Dios escoge también al pueblo de Israel? ¿Para qué? Para escribir su palabra. En Romanos, capítulo 3, dice, ¿Qué aprovecha el ser judío? ¿Qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho, en gran manera. Dice, ¿por qué? Porque a los judíos se les entregó el qué? La palabra de Dios. Vamos a buscar Romanos, capítulo 3. Para que vean que no me lo invento. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Versículos 1 y 2. Van a leer las hermanas, por favor. Romanos, capítulo 3, versículos 1 y 2. 1, 2, 3. Para, 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 para. Un momento. ¿Han merendado? ¿Han merendado? Hay que merendar antes de venir a la iglesia. ¿Vale? Más fuerte. Capítulo 3, 1 y 2. 1, 2, 3. ¿Qué? 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 Por favor. Miren, en primer lugar, Dios escoge a Abraham. Hemos dicho, como, mayúscula. Como testigo del poder de Dios, ¿no? ¿Qué hizo Dios con Abraham? Hizo un milagro, ¿no? No. ¿No? Él tenía 90 años. Con 75 le dijo, tú, de ti saldrá una multitud como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Sara, Sara y su mujer, ¿qué dijo? Ella que era estéril. Perdón, ¿no? ¿Así hizo Sara? Se rió. Dice, con 90 años, ¿qué pasó? 90 años, un señor mayor. ¿Imaginan un hombre de 90 años? Imaginen, un señor de 90 años y una mujer anciana también estéril. Un milagro. Dios, ahí vio, comenzó a ver el poder de Dios, ¿vale? Entonces, iban a ser un testigo del poder de Dios. ¿Qué hemos leído ahora? ¿Qué hemos leído? Romanos. Entonces, ¿para qué escogió ese pueblo? Para escribir la Biblia, ¿vale? Dios les dio su palabra. Dios, ¿cómo hace todas las cosas? ¿Con las manos? ¿Dios hizo el universo con las manos? ¿Con qué? Con la palabra. ¿Cómo trabaja Dios? Siempre con la palabra. ¿Cómo crea? Con la palabra. Sea luz, sea la tierra, sean los animales, sea tal, sea... Dios habla y se hace. Dios crea con la palabra. Dios salva, ¿con qué salva? Con la palabra. ¿Y Dios destruye con qué? Con la palabra. Dice Apocalipsis que cuando Cristo venga, destruirá a Satanás. ¿Con qué? Con la espada que sale de su boca, ¿no? Con su palabra. Entonces, los judíos fueron escogidos, el pueblo de Israel fue escogido para que a través de ellos escribiera la Biblia. La Biblia fue escrita por, ¿cuántos hombres? Cuarenta. Durante mil seiscientos años, ¿verdad? Fue escrita la Biblia. Mil seiscientos años. En tres continentes diferentes. En tres idiomas diferentes. Arameo, hebreo y griego. Es un libro muy, muy diferente. Es un libro especial. ¿Tiene cuántos libros? Sesenta y seis. ¿El Antiguo Testamento? Treinta y nueve. ¿Nuevo Testamento? Sesenta y seis menos treinta y nueve. Veintisiete. ¿Vale? Veintisiete. Eso hay que saberlo de memoria. Hay que saberlo. Pero son sesenta y seis libros. Alguien diga, no, yo solo he traído uno. No, aquí están los sesenta y seis. Aquí están los sesenta y seis. Todos guardan unidad. La Biblia no se contradice. La Biblia guarda un único mensaje que ese es Cristo Jesús, Salvador nuestro. Ese es el mensaje de la Biblia. Cristo el Salvador. El poder de Dios. Vale. Tercera cosa por la que Dios escoge al pueblo de Israel. ¿Por qué? Pensamos. Lo acabo de decir. Cristo. Para que a través de él viniera Jesucristo. Para que a través de los judíos viniera Cristo. Vamos a buscar en la Biblia. San Juan. San Juan, capítulo cuatro. Versículo veintidós. Jesucristo. Hablando con la mujer samaritana. San Juan, capítulo cuatro. Versículo veintidós. ¿Leemos juntos? ¿Sí? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Quién está diciendo esto? Si en su Biblia estas palabras están en negrita. ¿Quién dijo esto? O sea, en rojo, perdón. Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Y quién es la salvación? Cristo. Cristo Jesús. Cristo vino de los judíos, de la descendencia judía. Entonces, ¿para qué escoge Dios al pueblo de Israel? Para que a través de ellos venga a esta tierra, ¿quién? Jesús. Cristo. Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Ungido. El ungido. El salvador ungido. El escogido por Dios. El cordero preparado antes de la fundación del mundo, ¿vale? Entonces, para eso fue también escogido el pueblo de Israel. ¿Y por qué más? ¿Por qué más fue escogido el pueblo de Israel? Como ejemplo. ¿Como ejemplo a quién? A todos los demás. En el Antiguo Testamento hay dos clases de personas. En el Antiguo Testamento. Judíos y gentiles. Pueblo de Israel. Judíos y todo el mundo, todos los demás, son gentiles. En el Nuevo Testamento hay tres clases de personas. Judíos, gentiles y ecuatorianos. ¿Quién más? La iglesia. Judíos, gentiles y la iglesia. Un pueblo de Cristo. Su pueblo. Entonces, ¿para qué escogió Dios al pueblo de Israel? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ejemplo. Ejemplo, ¿vale? Ejemplo. Vamos a buscar Primera. Primera de Corintios. Esto lo pueden apuntar. También es muy importante traer papel, boli. Si no tienen boli, yo les voy a regalar uno. Que soy muy generoso, ¿eh? Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Un momento. Capítulo 1. A ver si me encuentro. No, perdón, me he confundido de versículo. Me voy a de Corintios. Vale, da igual, luego lo buscamos, ¿vale? No me lo encuentro ahora. Y segunda, quinta cosa, ejemplo. Eso lo dejo como deberes para mí, ¿vale? Ahora después les digo el versículo. Como ejemplo. Y por último, ¿para qué más? Testigos del poder de Dios, para escribir la Biblia, como elemento para que venga Jesucristo, como ejemplo a todas las naciones. Y por último, para saber, digamos, el momento, ¿vale? El momento de la historia. ¿Qué quiere decir esto del momento de la historia? Viendo al pueblo de Israel, nosotros podemos entender en qué momento de la historia estamos. ¿Entendéis? O sea, yo viendo a Israel... Se me ha ido esto. Ahora. Viendo a Israel, yo sé en qué momento de la historia estamos. Nosotros sabemos que la Biblia empieza con la creación Génesis y termina, ¿dónde? En Apocalipsis, ¿verdad? Pero nosotros, viendo la historia del pueblo de Israel, podemos saber, ah, estamos en este momento. Ah, estamos en este momento. Aquí, aquí, aquí. Según la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces, para esas cosas Dios escogió a su pueblo. ¿Vale? ¿Lo han apuntado todos? ¿Sí? Yo también lo tengo que apuntar. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7. Versículo 7. Deuteronomio 7, 7. Deuteronomio 7, 7. Caballeros, por favor, pueden leer. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. 1, 2, 3. ¿Por qué? ¿Por qué escogió Dios a este pueblo? ¿Por qué? Por ser el más insignificante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, sería fácil que Dios hubiera escogido a Estados Unidos. ¿Sí o no? Habría sido fácil que Dios hubiera escogido a China, países poderosos. Pero Dios escogió un pueblo insignificante, para que un pueblo muy pequeñito, para que ellos fueran mejor testimonio del poder de Dios. Por eso dice, vosotros sois un pueblo muy chiquitito. Tan chiquitito como un hombre. Por eso de ahí, de Abraham tuvo que nacer toda una nación de donde saldría el pueblo de Israel. Nos habíamos olvidado de Abraham. Les voy a contar brevemente la historia de Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Dios manda su palabra. Abraham, le dice, Abraham, tienes que dejar a tu tierra y a tu parentela. Es decir, tienes que dejar tu familia. ¿Por qué, señor? Porque yo te voy a mostrar una tierra para ti. Una tierra donde fluye leche y miel. Yo te voy a mostrar esa tierra y te la voy a dar a ti. Y tú vas a ser padre de muchas familias. Entonces, Abraham, ¿qué hace? Se va, ¿verdad? Deja a su tierra y a su parentela. Se va, abandona la casa que era de toda la vida. Llega a la tierra de Aram y después, Siquem, tierra de Canam. Eso es lo que es Israel. Y ahí Abraham tiene un hijo, ¿verdad? El hijo de la promesa. Llamado, ¿cómo se llama? Isaac, ¿verdad? Isaac. Tiene a su hijo Isaac. Y después, su hijo Isaac tiene... ¿Cuántos hijos? Dos. Esaú y... Jacob, ¿verdad? Y de Jacob, y Jacob tuvo... ¿Cuántos hijos? Doce. Perdón. Doce hijos. Las doce tribus de Israel. Y de estas doce tribus, ¿qué van a salir? A salir. Toda una. Toda una descendencia, como la arena del mar. Como la multitud del desierto. O sea, como la multitud de las estrellas, ¿verdad? De un solo hombre, una nación. Esa es la promesa que hace Dios. Acompáñenme a sus Biblias. Por ejemplo, Génesis. Génesis. Capítulo doce. Vamos a ver las promesas que Dios hace a Abraham. La promesa. Génesis doce. Génesis doce. Capítulo doce. Versículos. ¿Tenemos? Versículos uno y dos. Vamos a leerlo juntos. Pero ahora, pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré en ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí hay tres cosas. Dios, voy a borrar esto de aquí, ¿vale? ¿Se ve bien la pizarra allí? ¿Sí? Dios promete tres cosas a Abraham. En primer lugar, ¿qué ha prometido? ¿Qué dice? Versículo uno. El capítulo doce. La tierra que te mostraré, ¿no? Te voy a mostrar una tierra. Una tierra. ¿Dios le promete una? Esto ya no. Ahora sí. Una tierra. Una tierra. ¿Qué es lo que más Dios le promete? Haré de ti una nación grande. Una nación. ¿Y qué más? Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás... Última palabra del versículo. Bendición. Bendición. Una tierra, una nación, y bendición. Eso Dios le promete a Abraham. Después volveremos. Dios, después de permitir a Abraham tener un hijo, le pide algo, ¿verdad? ¿Qué pide Abraham? O sea, ¿qué pide Dios a su siervo Abraham? Abraham, bueno, Abraham, yo te he dado un hijo, ¿verdad? ¿Estás contento con tu chiquillo? ¿Sí? Pues tengo una mala noticia. Lo tienes que sacrificar. Y Abraham, ¿qué? Sí. Tienes que sacrificarlo para mí. Tienes que hacer holocausto. Eso significa sacrificio. La palabra holocausto significa sacrificio. Tienes que hacer un sacrificio. Abraham coge a su hijo Isaac, ¿y qué? Y le dice, nene, vámonos al campo de paseo. Y se lleva a su hijo, ¿verdad? Lo lleva a un monte alto. Lo amarra. Lo pone sobre la madera. Levanta el cuchillo. ¿Y Dios qué dice? Detente. No lo mates, ¿vale? Y he visto, he visto tú, tu fe. He visto tu fe, que me vas a obedecer. Entonces, ¿el niño qué pasó? ¿Qué pasó? Salvó la vida, ¿no? Ah, una historia con final feliz, ¿a que sí? ¿Es una historia con final feliz? Pero es que, ¿han visto estas películas cuando pone to be continued? ¿Sí? No sé si lo he pronunciado bien, mi inglés es fatal. To be continued, ¿no? To be continued. ¿No? Hago así. Continuará. Vale, dejaré de inglés. Continuará. ¿Dónde continuó? En la cruz. El cuchillo se quedó así, ¿no? Pero luego Dios cogió el cuchillo simbólico y verdaderamente entregó a su hijo. Fue Dios el que quitó al hijo de Isaac y puso a su propio hijo. Y fue Dios el que cogió el cuchillo. Recordemos. Clavo, ¿verdad? Y clavó a su hijo. Como así, miren. Miren. Ese es Abraham, ¿verdad? Abraham está a punto de... ¿De qué? Matar a su hijo. ¿Podrías tú? ¿Con tu bebé? No, ¿verdad? ¿Te imaginas? Abraham que... A ver si me dice Dios que no. No. Abraham no había dudado. Por eso Dios vio el corazón. ¡Ah, detente! To be continued. Miren aquí. Esto es muy importante. Esto es un ejemplo de la imagen de Isaac con la imagen de Jesús. Para que entendamos. Un único hijo. Abraham tenía un único hijo, ¿verdad? Hombre, sabemos que tenía Ismael. Pero era hijo de la esclava, de Agar. Pero este era su único hijo de su matrimonio verdadero, con Sara. Igual que Dios, su único hijo. En Juan 3, 16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su hijo un ingénito. Para que todo que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, ¿verdad? Ofrecido en una montaña. ¿Dónde iba a ofrecer Abraham a su hijo? En la montaña, ¿verdad? ¿Y Cristo dónde fue ofrecido? En el monte Calvario. Llevó un asno al lugar de sacrificio, ¿verdad? Abraham llevó un asno al lugar de sacrificio. Llevaban un asno. ¿Y quién llevó a Jerusalén? Un asno. A Cristo, ¿verdad? Cristo montó un asno al entrar a Jerusalén. Dos hombres fueron con él. Cuando Abraham fue a la montaña, les acompañaban dos siervos. Y cuando Jesucristo fue entregado, ¿quién había a los lados? Dos malhechores, ¿verdad? Tres días el viaje que tardaba de Abraham hasta ese lugar. Tres días que Jesucristo estuvo en la tumba. El hijo cargó la madera. El hijo llevaba la... Isaac llevaba la madera para su mismo sacrificio. Él no sabía. Él le decía, padre, ¿dónde está el cordero? Y el papá le decía a Abraham, tú sigue y calla. Papá, ¿y el cordero? ¿Qué tienes para adelante, niño? Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Y quién cargó la madera del sacrificio? Jesucristo cargó su propia madera. Jesucristo. Dice que Dios había de proporcionar el mismo, tanto el cordero como... ¿eh? Un cardero, ¿verdad? El cordero, carnero. Dice que Jesucristo es el cordero de Dios. El hijo fue ofrecido sobre la madera y sobre una cruz fue ofrecido Jesucristo. El carnero en el matorral de espinas. ¿Dónde encontraron el carnero? Ah, papá, mira, allí hay un cordero. ¿Y Jesucristo dónde fue? Las espinas. En su cabeza, ¿verdad? Dice que un sirviente obtiene la novia para el hijo. Un sirviente fue a buscar la novia para el hijo de Abraham. ¿Y nosotros qué somos? La novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Llamados a ser esposa de Cristo. Hemos sido limpiados para ser una esposa limpia y reluciente. Etcétera, etcétera. Entonces vemos la imagen de Isaac y la imagen de Jesús. ¿Cómo importa el origen del pueblo de Israel? Es muy importante para nosotros. Entonces, aquí continúa la historia de la descendencia de Abraham. Viene José, ¿verdad? Uno de los doce hijos de Jacob. José acaba su familia, ¿dónde? En Egipto, ¿verdad? Viviendo cuatrocientos años como esclavos. Todos conocen esta historia, ¿verdad? La historia de Moisés. Durante cuatrocientos años el pueblo de Israel está en Egipto, viviendo como esclavos. Pero Dios llama a un hombre, Moisés, Moisés, mi pueblo está en aflicción. Tú vas a ir a salvarlos. Y Dios llama a este hombre llamado Moisés. ¿Qué significa la palabra Moisés? ¿Qué? ¿Sacado de las aguas? Sacado de las aguas. Moisés vivía en la tierra de Gosén, ¿verdad? En la tierra de Gosén. ¿Han visto la película de los diez mandamientos? Sí. ¿Sí? Y en dibujos animados el príncipe de Egipto. ¿Sí, no? Pero la nueva no. La de los diez mandamientos nueva no. La antigua, ¿no? Esa es más verídica. Entonces, Moisés llega a esta tierra. ¿Y qué pasa con Moisés? Que va a rescatar a su pueblo, ¿verdad? Ese pueblo que estaba esclavizado. Dios manda las plagas. Las diez plagas. Entonces, el pueblo es, es liberado. Así, vamos a ver aquí mejor. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en Egipto? Eran esclavos, ¿verdad? ¿Pero qué hacían? Éxodo, capítulo 1. Búsquenlo conmigo. Éxodo, capítulo 1. Miren cómo creció. En Génesis, ¿cómo aparece Abraham? Como una familia, ¿verdad? Pero en Éxodo ya aparece una nación. Y ahora en una nación. Éxodo, capítulo 1. Versículos 13 y 14. Jóvenes, por favor, podéis leer. Éxodo, capítulo 1, versículos 13 y 14. 1, 2, 3. Gracias. Y los de los hijos hicieron servir a los hijos de Israel con presa, y a marchar en su vida con toda la servidumbre, que nace el padre y la brilla, y en toda la única, y en todo su servicio, al cual es la única servidumbre. Ah, gracias. Ellos hacían servir dura servidumbre. Ellos eran esclavos. Entonces, Dios mandó a Moisés para liberarlos, ¿vale? Moisés había vivido durante 40 años en casa de quién? Del faraón, ¿verdad? Él había sido rescatado de las aguas, y durante 40 años había vivido en la casa del faraón. Moisés fue al desierto, cuando mató a un egipcio, ¿verdad? Tuvo que huir, y Dios le envía. ¿Cuándo? 40 años después. ¿Cuántos años tenía Abraham? O sea, perdón, Moisés. 80. Bien, en matemáticas, ¿eh? 40, 80. Con 80 años Dios envía a Moisés. Para que veamos que Dios no usa nuestra fuerza, sino su fuerza. Con 80 años. Deja salir a mi pueblo. ¿Y qué dice el faraón? ¿Qué dijo el faraón? No. Entonces, Dios tuvo que mandar plagas, las 10 plagas. Los piojos, el agua convertida en sangre, las ranas, las úlceras, etcétera, 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 ¿verdad? Y por último, la muerte de los primogénitos. Esto hablaremos el último día de la Pascua, ¿vale? Tenían que matar un cordero con la sangre del cordero, tenían que pintar en los dinteles, en el quicio de las puertas, ¿verdad? El Espíritu de Dios iba a pasar, ve la sangre y pasaré de vosotros, no habrá muerte, la última plaga. Entonces, muere el primogénito de faraón y ¿qué pasa? Dicen, iros, marcharos, marcharse. Entonces, el pueblo de Israel abandona Egipto y huyen, ¿no? Y luego, ¿qué dice el faraón? Se arrepiente. El faraón se arrepiente y quiere destruir nuevamente al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y va detrás de ellos. Pero la Biblia nos enseña que Dios detuvo al ejército del faraón. Ellos estaban aquí, en este lugar. Este es un lugar real. Esto se llama la playa de Nueva. La playa de Nueva. Es así. Esto es visto desde un avión. Pero ahí se llega por aquí, por un caminito estrecho. Ellos iban por un caminito estrecho y llegaban a una playa ancha. ¿De Egipto cuántas personas salieron? 2.600.000 hombres, ¿verdad? De 20 años para arriba. Y, en total, 2 millones de personas, más o menos. Y todos acampados ahí. Y el faraón, a por ellos, a matarlos. Pero dice que Dios los detuvo. Entonces, hubo otro milagro, ¿verdad? Moisés extiende su vara. Y el mar se divide. Y el pueblo pasa por el medio. Y dice la palabra que aguas a un lado, aguas a otro, como un muro, ¿verdad? Entonces, eso pasó aquí. Curiosamente, ahora saben que hay radares y todas estas cosas. Cuando hacen radares geotérmicos o geomagnéticos, algo así llaman, calculan la profundidad que hay. Por ejemplo, en el mar o en el suelo. Calculan las sustancias que hay en ese suelo. Y han ido a esa zona y resulta que hay como una especie de puente. A los lados es muy profundo. Pero justo por donde pasaron, en la playa de Nueva, es menos profundo. Por eso, el pueblo de Israel pudo pasar por ahí. Se dividieron las aguas y el pueblo pasó. El pueblo pasó a través de ellas. ¿Esto pasó realmente? ¿Esto pasó realmente? Sí. Hay personas que dicen que no, es otro, es mito o leyenda. No, eso pasó realmente. Pasó realmente. Miren, aquí, este versículo, Éxodo, capítulo 14, versículo 21. Sí dicele bien, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por ese viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Toda aquella noche sopló el aire, sopló Dios. El mar se dividió y pudieron pasar en seco. Entonces, ¿dónde estarán? Miren, estas son dos columnas que Salomón mandó poner a un lado del mar y al otro lado del mar. Como señal, diciendo, por aquí pasaron nuestros padres. Estas columnas de Salomón. En esa zona ha habido muchos submarinistas que se han sumergido. Bueno, si aquí Dios sepultó al ejército, tendrá que haber algo que muestre. Y cuando han bajado ahí, ¿qué han encontrado? ¿Esto qué es? ¿Se ve esto? ¿Esto qué es? Ruedas de carro, ¿no? Esto está ahí. Éxodo capítulo 14, versículo 25. ¿Qué dice la palabra? Y quitó las ruedas de sus carros. ¿Quién quitó las ruedas del carro? ¿Quién quitó las ruedas del carro? Dios. Dios trastornó las ruedas de los carros. Las quitó. Los trastornó grandemente. Huyamos delante de Israel. ¿Por qué? Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Quién estaba peleando? ¿Dios o el pueblo de Israel? Dios. Dios pelea por ellos. Entonces, huyamos. Dios trastornó las ruedas. Hay muchos. Hay muchos. Miren. Un tórax humano. Ruedas de carros. El resto de una rueda. Ven. Están ahí. Nadie las ha sacado. Están ahí. Esto fue real. El pueblo de Israel salió. ¿Para qué? Hemos puesto aquí antes en la pizarra. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se revele en ellos. Miren. Deuteronomio capítulo 4, versículo 34 y 35. Vamos a leerlo también todos juntos. O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación. No hay otro fuera de él. ¿Para qué? Miren. Con pruebas. Con señales. Con milagros. Con guerra. Con mano poderosa. Con brazo extendido. Hechos aterradores. Dios ha hecho todas estas cosas. ¿Para qué? Para que supieseis que Jehová es Dios. Y no hay otro fuera de él. Por eso, ellos tenían que dar testimonio. Jehová ha hecho esto. Jehová ha traído diez plagas. Jehová venía con nosotros en columna de fuego. Jehová venía con nosotros en columna de nube. Jehová nos daba de comer. Ver dices. Jehová nos daba de beber agua. Jehová nos dio el pan del cielo. El maná. Jehová. Todo. 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 ¿Pero qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó? Se corrompieron. Mirad. Todos sabemos dónde fueron el pueblo de Israel. ¿Verdad? ¿Dónde fue el pueblo de Israel? Nada más salir de Egipto. ¿A dónde fue llevado el pueblo de Israel? Salieron de Egipto. ¿Y dónde fueron? Al monte Sinaí. Para que Dios les diera las tablas de la ley. Para que Dios les diera sus mandamientos. Para eso fueron llevados ahí, a ese lugar. Dios les da los diez mandamientos. Y les pide esto. Deuteronomio. Acompáñenme. Deuteronomio. Capítulo veintiocho. Deuteronomio veintiocho. Aquí hay obediencia, ¿vale? Obediencia. ¿Qué le pide un padre a un hijo? Lo primero. Obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dios dice, yo te voy a bendecir. ¿En qué? Bendito tú al entrar y salir. Bendito el fruto de tu vientre. Bendita tu canasta. Bendita tu artesas de amasar. Bendito tú en el campo. Bendito en la ciudad. Ahí empieza una serie de bendiciones que continúan hasta el versículo 14. Luego cuando estén en casa las subrayan, todas las bendiciones. Dios les iba a dar muchas cosas. Si me obedecéis. Si obedecéis, mucha bendición. Pero, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito tú en el campo, maldito en la ciudad, maldito el fruto de tu vientre, maldito al entrar, maldito al salir, maldita tu canasta, maldita, maldita, maldito. ¿Hasta dónde? ¿Llegan las maldiciones? Llegan hasta el final del capítulo. Si desobedeces, maldición. Si obedeces, bendición. Y Dios les da estas opciones. El pueblo que dijo, Dios dice, escoged. ¿Qué escogéis? ¿Bendición o maldición? ¿Y qué dijo el pueblo? Sí, te obedeceremos. ¿Verdad? El pueblo de Israel dijo, sí, te obedeceremos. Pero luego, este sí, ¿en qué se convirtió? Sí. ¿Han probado alguna vez eso? Sí. ¿A qué es difícil? No. Ellos dijeron, sí. De boca, de boca. En Deuteronomio capítulo 4, escuchen, piensen. Aquí el pueblo de Israel está entrando en la tierra de Canán. Está a punto de entrar en la tierra de Canán. Va a entrar, ¿vale? Pero Jehová ya les está diciendo, no estaréis en ella largos días. O sea, ellos no han llegado. Y Dios ya les está diciendo, no vais a estar por mucho tiempo. No os pongáis cómodos. ¿Por qué? Porque Dios sabía cómo era su corazón. En muchas partes, en el Antiguo Testamento, Dios dice del pueblo de Israel, vosotros sois pueblo de Dura Servid. ¿Qué es la parte de la Servid? ¿Esto o esto? Esto. Que son duros, de mollera. Vosotros sois duros, sois cabezones, sois tercos. En otras palabras, Dios les estaba diciendo así. Vosotros sois un pueblo terco. Y no vais a estar allí mucho tiempo. No. ¿Por qué? Porque Jehová, vuestro Dios, os esparcirá a los pueblos y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres. Pregunta de examen. ¿Están atentos? Pregunta de examen. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Siempre responden en el mismo. Cuando a Jesucristo le preguntan, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesucristo dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el mayor. Pero no, en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5, aparecen los diez mandamientos. ¿Cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios, cuando da un orden de diez mandamientos, va en orden de gravedad. O sea, ¿el más importante cuál es? No tengas dioses ajenos delante de mí. Es decir, no te hagas imágenes de nada, ni de imagen de hombre, ni de animal. Dice, no te hagas imagen, no tengas otro Dios. Delante. No te inclines a otro Dios. Inclínate solo a Jehová. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se hizo dioses. Se hizo muchos dioses, muchos ídolos. Israel se inclinó a dioses ajenos. Israel estaba rodeado por los pueblos de los moabitas, los edomitas. Dentro de ellos tenían los cananeos, había los filisteos. Había un montón de pueblos que corrompieron al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se casaron, se casaron entre ellos. Y luego llegaba la mujer y decía, oh, ¿por qué no le rezas a mi Dios? El judío decía, no, 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 yo a Jehová solo. Entonces la mujer decía, que no me quieres, ya no me quieres. Y decía, venga, vale, vamos a adorar a Baal, vamos a adorar a Astaroth, a Milcom, a Akemos, tal, 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 tal. Por eso el pueblo de Israel se corrompió. Ellos que dijeron, vamos a, Dios dice, ¿me vais a obedecer? Sí, pero luego ellos, ¿con quién se fueron? Con otros dioses. Otros dioses. ¿Saben qué dios es ese carnero? Ese se llama Baal. Baal significa señor. Señor. ¿Saben qué hacían ahí, en esos, en esas imágenes? Las hacían de cobre, de cobre o de latón. Y las hacían huecas. Y metían madera dentro. Y la madera la prendían fuego. Cuando el cobre o latón se ponía al rojo vivo, rojo incandescente, cogían a un bebé, un bebé vivo, y lo ponían en los brazos. De esa imagen. La imagen tenía los brazos así. El bebé vivo lo ponían aquí. Ahí el bebé empezaba a quemar y a llorar. Y normalmente tienen unos brazos articulados y la boca abierta. Y hacía así. Y echaban el bebé dentro. Por ejemplo, en Jeremías. Jeremías, capítulo 19. Jeremías, 19. Versículo 5. ¿Pueden leer, por favor, Jeremías, capítulo 19, versículo 5? ¿Pueden leer? Una, dos, tres. Vale, 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 ya están cansados, ¿no? Venga, mírenme. A ver, un momento. Me miran, por favor. Hagan así. Estírense un poco. Estiraros. El cuello. Sí, cuello, sí, la vuelta. Así un poquito. Masaje al de al lado, un poco de masaje. Al de la izquierda. Un poco de masaje al de la derecha. Así se despierta. Venga. Es un tema muy importante, ¿vale? Movemos la cabeza. Así. ¿Vale? Las manos. Así. ¿Vale? ¿Ya? Ahora vamos a probar a leerlo otra vez. Todos juntos, 19, versículo 5. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. ¿Ellos qué hicieron? Ellos tenían que ofrecer holocaustos a Jehová. Animales. Cabras. Carneros. Ovejas. Paloma. Ellos tenían que ofrecer animales, para el perdón de sus pecados. Pero ellos, ¿qué hicieron? Adorar a Baal. ¿Y qué ofrecían en lugar de animales? Bebés. Sus hijos. Sus hijos, ellos los quemaban con fuego. Dios dice aquí, Jehová dice, yo no les mandé esto, ni lo hablé, ni siquiera me vino al pensamiento. Y ellos ofrecieron esto. Por eso se corrompieron. Ellos fueron en pos de dioses ajenos. Dice aquí, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoreth, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Molok, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como hizo David, su padre. Ellos se fueron por completo, se desviaron por completo. Esto es Israel, ¿vale? O sea, perdón, Jerusalén. Aquí está el monte de los olivos. Monte de los olivos. Aquí el monte Moria. Y aquí el valle Ben-Inom, ¿vale? El valle del hijo de Inom. ¿Qué lugar es este? Este es el lugar donde ofrecían estos holocaustos, donde hacían estos sacrificios de bebé, en el valle de Inom. Lo que después se vino a llamar él, Geena. ¿Han escuchado alguna vez esta palabra? Geena. Es la palabra que Jesucristo utilizaba para decir infierno. Infierno, en la traducción, es Geena. Por eso los testigos de Jehová dicen, no, no existe el infierno. ¿Por qué? Porque Jesucristo decía el Geena. El Geena era el valle de Inom, del hijo de Ginom. Por eso es Geena. En tiempos de Jesús, ¿qué era ese valle? Un vertedero. En tiempos del Antiguo Testamento eran donde hacían sacrificios humanos. En tiempos de Cristo era un vertedero. ¿Y qué se hace en un vertedero? Se quema la basura. Por eso Jesucristo dijo, vais a ir a un lugar como este, como el Geena, como este vertedero. En el vertedero donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Entienden? Jesucristo no dijo que era ese lugar. Era un lugar como ese. Por eso el infierno es un lugar como un vertedero. Donde está la basura, donde los gusanos no mueren, el fuego no se apaga, el fuego siempre está ardiendo en entrar a la basura. Entonces, allí ellos sacrificaron a estos bebés. Y donde ellos adoraban a otros dioses. Ayer buscamos este versículo. Oseas 4.6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Israel? Porque les faltó conocimiento de Dios. ¿Ellos tenían la palabra? ¿El pueblo de Israel tenía la Biblia? Sí. Pero, no la entendieron. No conocieron verdaderamente a Dios. Por eso se fueron con otros dioses. Jesucristo les dijo. Marcos 7. Hipócritas. Mentirosos. Bien dijo de vosotros Isaías. Este pueblo de labios me honra. Más su corazón está lejos de mí. ¿Dios qué quiere que le honremos? ¿Con la boca o con el corazón? Con el corazón. Dios quiere que le honremos con el corazón. Por eso es importante conocer verdaderamente a Dios. El pueblo de Israel durante cientos de años fue castigado. ¿Saben la historia de Israel después de salir de Egipto? Ellos estuvieron 40 años vagando por el desierto, ¿verdad? ¿Por qué estuvieron ellos vagando 40 años por el desierto? Porque cuando fueron a reconocer la tierra de Israel, sí, era una tierra buena. Pero había gigantes. Un pueblo muy fuerte. No lo podemos conquistar. ¿Se acuerdan de la historia de los 12 espías? Moisés manda 12 espías para reconocer la tierra de Canam, la tierra de Israel. De los 12, 10 dicen, wow, perdemos una guerra contra estos, perdemos seguro. Son como gigantes. Nosotros parecemos saltamontes, langostas al lado de ellos. Y solo dos, Josué y Caleb, dijeron, nosotros vamos, vamos, vamos a por ellos. Pero 10 dijeron no. Entonces el pueblo empezó a llorar, ay, que son muy fuertes ahí, no vamos a poder. Entonces Dios dijo, 40 días habéis estado reconociendo la tierra y no habéis creído en mí. 40 años, a día por año, año por día, vais a estar en el desierto. Vagando 40 años en el desierto. Ellos entraron, ¿verdad? Después de 40 años. De los 600 que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? Dos. De los 600 hombres, solo dos. Josué y Caleb, solo ellos dos. Después el reino fue dividido, ¿verdad? El reino de Judá y el reino de Israel, parte norte. Durante toda la historia vinieron los asirios y se llevaron la parte norte de Israel. Mataron y los secuestraros se los llevaron. Después vino Babilonia, la parte sur, Judá. Se los llevó cautivos a Babilonia, ¿verdad? Durante 70 años. 40 años en el desierto. 70 años cautivos en Babilonia. Después vinieron los persas. Después los griegos. Después los romanos. El pueblo de Israel siempre ha estado sufriendo el castigo de quién. De Dios. De Dios por su desobediencia. Ellos desobedecían y Dios les castigaba. Ellos desobedecían y Dios les volvía a castigar. Así, 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 así. Y hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Aquí. ¿A quién tenemos a la derecha? A mi derecha, a su izquierda. A su izquierda, ¿quién? Cristo. A la derecha, Barrabás. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús, que yo veo que no ha hecho nada malo? ¿O a Barrabás, que es un alborotador, un asesino? ¿A quién queréis? Si les preguntaran a ustedes, ¿a quién soltarían? ¿A Jesús o a Barrabás? Están seguros. Ahora que creen. Y antes, si nosotros nos hubiera llevado una máquina del tiempo, seguro que habríamos dicho, a Barrabás, a Barrabás. Como ellos. Seguro. Así es la multitud. Poncio Pilato, se lava las manos, como una tradición judía. Mis manos están limpias de la sangre de este justo. Y aquí, el pueblo de Israel dijo unas palabras. Mateo, capítulo 27, versículo 25. ¿Alcánzan a leer? ¿Sí? Lean, por favor. ¿La sangre de quién? De Cristo. ¡Su sangre! ¿Y quién dijo eso? Todo el pueblo. No unos pocos. Todo el pueblo estaba reunido allí para celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan que en la Pascua tenía que ir todo el pueblo a Jerusalén? Estaba todo el pueblo reunido. Miles de personas. Y todo el pueblo a una voz dijo, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Ese fue el culmen, podemos decir, ¿no? Para el castigo del pueblo judío. Vamos a pensar un momento en esto. ¿Cómo hace el hombre? Huerto de Edén. Vamos, unos miles de años atrás. Huerto de Edén. Dios dice, árbol de la vida o árbol de la ciencia y del bien y del mal. Escoge. Tienes todos los árboles para ti. Tú puedes comer de cualquier fruta. Kiwi, mango, aguacate, guayabana, naranjilla, manzana, pera, melocotón, melón, sandía. Bueno, no son de los árboles, ¿vale? Pero Dios dice, tienes todos los árboles, pero aquí tienes árbol de la vida y árbol de la ciencia y el mal. Escoge. ¿Y qué escogió el hombre? Mal, ¿verdad? Escogió mal. ¿Sí o no? Vale. El pueblo de Israel, en el muerto de Sinaí, bendición o maldición, ¿qué queréis? ¿Obediencia o desobediencia? Desobediencia. Entonces, maldición. Jeremías. Aparece la palabra, dice, yo aquí os pongo camino de vida o camino de muerte. ¿Qué escogéis? Camino de muerte. ¿A quién escogéis? ¿A Jesucristo o a Barrabás? Barrabás. ¿Ven cómo el hombre siempre escoge mal? El hombre por sí mismo siempre va a escoger el mal camino. En el mundo. ¿Venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? ¿O ir a tomar una cerveza fresquita a la terraza? Fresquita. Cerveza fresquita. ¿Venir a la iglesia a escuchar un seminario de la Biblia? ¿O irme al parque de paseo? Al parque de paseo. Siempre escogemos mal. Siempre escogemos lo fácil, lo incorrecto. Por eso les doy la enhorabuena por estar aquí. Porque han escogido, como Jesucristo dijo a María, ella ha escogido la buena cosa. Han escogido escuchar la palabra de Dios. Recuerden, aquí estamos predicando, no palabra de Julián. Es palabra de Dios. Por eso buscamos en la Biblia, ¿vale? Bueno, voy a acelerar porque el tiempo se acaba. Tierra, nación, bendición. Tres promesas a Abraham. ¿Pero qué pasó con esas tres promesas? Que la tierra se convirtió en desierto. Esa tierra se convirtió en desierto. Dios los echó de esa tierra. Su tierra que era prometida los expulsó. La nación, ¿en qué fue convertida? En dispersión, persecución. ¿Han oído la palabra diáspora? ¿Diáspora? Sí. ¿Y saben qué significa? Dispersión. Eso lo dijo el emperador. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo de dura servid. Y continuamente se estaban rebelando contra los romanos. Y se levantaban, y se agorotaban, y se levantaban. Y ya cuando, en el año 70, el general Tito entra en Jerusalén. Y unos años después, seguían algunos levantándose y alborotando. Digo, diáspora, dispersión. Aquí no puede haber ni un judío. Todos fuera. El judío que se quede, judío muerto. Por eso todos se tuvieron que marchar. Solo quedaron los gentiles en esa tierra. Lo que fue llamada Palestina. Eolia Palestina. ¿Saben por qué los romanos le pusieron el nombre de Palestina? ¿Saben por qué los romanos pusieron el nombre de Palestina a esa zona? Porque era el nombre de sus enemigos. Palestina viene de la palabra filisteo. Palestina viene de la palabra filisteo. Los romanos echaron a los judíos y cambiaron su tierra de nombre. Y le pusieron Palestina. Es decir, tú te imaginas que tú tienes un enemigo que lo odias. Y tú tienes tu casa. Y tu casa se llama hogar, dos de hogar, no. Y te quitan la casa y a tu casa le ponen el nombre de tu enemigo. Eso era como un castigo para el pueblo judío. Os vamos a echar, y no solo eso, sino que vuestra tierra no tendrá ni el nombre que le disteis, Israel. Se va a llamar Palestina. Como vuestro pueblo enemigo. Por eso el conflicto este que hay siempre en Oriente Medio. Por último, la bendición que se iba a transformar en maldición. Maldito tú, maldito en tu salida, en tu entrada, maldito serás por todas las naciones donde yo te voy a enviar. Esto es una promesa. Y desde ese tiempo, miren, desde el cautiverio sirio, año 853, el exilio en Babilonia, año 600, la dispersión en todo el mundo, diáspora desde el año 70 después de Cristo, genocidio en las cruzadas. Las cruzadas, ¿saben qué lucha había en las cruzadas en la Edad Media? ¿Qué eran las cruzadas? Los cristianos querían conquistar la tierra santa. Los musulmanes querían también esa tierra porque también para ellos es santa. Los musulmanes vienen de Ismael. Entonces ellos consideraban que esa tierra también era suya. Entonces luchaban musulmanes contra cristianos. ¿Y en medio quién estaban? Los judíos. ¿Quién mataba a los judíos? Se mataban los cristianos a los judíos, los musulmanes a los judíos, los judíos a los cristianos, los judíos a los musulmanes. Ahí había una guerra terrible durante cientos de años. Eso se llamaban las cruzadas. Se cruzaban ahí la lucha. Aquí en España, expulsados en el año 1492, 300.000. En Francia expulsados por todo el mundo. En Europa, en el siglo XIV, hubo una cosa que se llamó la peste bubónica. ¿Han oído hablar de la peste bubónica? O sea, la peste negra. Se llama bubónica porque a la gente le salían como una peste de ampollas negras, que le llamaron bubones. Por eso era la peste bubónica. Y toda la gente moría. Un montón de millones de personas morían. Pero ¿quién no moría? Los judíos. No morían de peste. ¿Por qué? La gente pensó, ah, ellos han traído la peste. Porque ellos no mueren. Todo el mundo muere, pero ellos no mueren. ¿Y ellos por qué no morían? Porque ellos se lavaban las manos antes de comer. Se lavaban las manos antes de cenar. Se lavaban las manos antes de desayunar. Se lavaban las manos cuando iban al baño, cuando venían del baño. Ellos tenían esa costumbre de lavarse siempre las manos. Y la peste se contagiaba por el contacto. La gente para comer no se lavaba las manos, cochinos. Entonces cogían la peste y morían. Pero los judíos no la cogían. Entonces pensaron, ah, ellos han traído la peste. Y mataron miles de judíos. Y por último, todos conocemos la historia del holocausto nazi, ¿verdad? Hitler, seis millones de judíos masacró, asesinó en cámaras de gas, quemados, fusilados, en experimentos científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, en el año 70, el general Tito entró en Jerusalén. Mató un millón cien mil judíos. Cuenta Flavio Josefo, era un historiador romano de descendencia judía. Dice que la sangre de los judíos llegaba a las rodillas de los caballos. Eso no en la Biblia, sino en un historiador. Dice que la sangre llegaba por las rodillas de los caballos. Un poquito más. Aquí, miren, en Deuteronomio 28, entre las bendiciones y las maldiciones, había una maldición que Dios dijo, comerás el fruto de tu vientre. Dice, al recién nacido que sale de entre tus pies y a sus hijos que dieres salud, los comerás ocultamente. Esta es una de las maldiciones. Comerás el fruto de tu vientre. A alguna hermana le preguntó, ¿a vosotras se os ha pasado por la cabeza comeros a vuestro bebé? ¿Tienes tanta hambre, tanta hambre que te comes a tu bebé? El pueblo de Israel lo hizo. Se comieron a sus bebés. Aquí esto es de Flavio Josefo. No es Biblia, pero es historiador Flavio Josefo. Cuenta una historia, lo que está subrayado. Cuenta el hambre que había en Jerusalén cuando estaba asediando el general Tito a Jerusalén. Les leo, mientras tanto, incontables miles de judíos morían de hambre. Dice, otros devoraban manojos de paja. Y luego sucedió el horroroso caso de María Betezuba. Nombre y apellido, María Betezuba. ¿Ven ahí? ¿Qué hizo esta María Betezuba? Esto es real, es historia. Cogió al bebé, lo mató, asó y se comió la mitad. Después, el humo, el olor a carne asada. Ahí la gente se moría de hambre. Están haciendo barbacoa. Olía barbacoa, un niño, o sea, carne asada. Barbacoa. Y fueron a la casa de esa mujer. Y dice, ¿qué estás comiendo? Aquí dice, este es mi hijo y mi acción. Les dijo, ¿queréis comer? Dice, aquí guardado en medio. ¿Lo queréis comer? Subrayado. No seáis más débiles que una mujer, ni más compasivos que una madre. Pero si sois milindrosos y no aprobáis mi sacrificio, dejadme entonces el resto para mí. Guau, qué historia, ¿no? Esa maldición, ¿comerás el fruto de tu vientre? Se relató en verdad. Se relató en verdad. Caerán al filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada. La palabra hollada significa pisotear. Serán pisoteados. Jerusalén será pisoteada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y así ha pasado durante cientos de años. En Ezequiel 23-26, te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos tus adornos de tu hermosura. Te quitarán tus vestidos y tus adornos. En el año 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, los judíos eran apresados. Lo primero que hacían eran quitarles la ropa, las gafas. Si tenías dientes de oro, te lo arrancaban. ¿Entendéis? Te quitarían todo. Te arrapaban la cabeza. A las mujeres las dejaban desnudas. Y a los hombres también. Isaías, capítulo 3, versículo 24. Dice, en lugar de perfume aromático, vendrá hediondez. Hediondez significa olor a muerto. En lugar de perfume, olor a muerto. Cuerda, en lugar de cinturón. Cabeza arrapada, en lugar de peinado. En lugar de un cabello bonito. Ropa de gala. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura. Y todo esto vino. Muerte. Cabeza arrapada. Ediondez. Olor a muerto. Quemadura. Todo esto. ¿Por qué? ¿Os acordáis, Mateo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Durante dos mil años. El pueblo de Israel, perseguido. Masacrado. Aniquilado. Allá donde iban, allá eran perseguidos. Deuteronomio 28. Otra maldición. Serás motivo de horror. La gente se va a horrorizar cuando os vean. ¡Ah, Dios! Serviréis de refrán. ¿Qué es un refrán? Un dicho, ¿no? Un dicho. Te va a pasar peor que a los judíos, por ejemplo. Y de burla. Serás motivo de burla. A todos los pueblos por los cuales te llevará Jehová. Y así se aconteció. ¿Ven? ¿Podemos ver un vídeo para terminar? ¿Sí? ¿Me dejan? ¿Sí? Vamos a ver un vídeo un momento. Aquí. Y así se va a pasar peor que a los judíos, por ejemplo. Y así se va a pasar peor que a los judíos, por ejemplo. Y así se va a pasar peor que a los judíos, por ejemplo. Amén. 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 ¿Por qué pasó esto? Es historia, ¿no? Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos. ¿Todo eso por qué? Su sangre sobre nosotros, nuestros hijos. Vamos a buscar en la Biblia el versículo que no encontrábamos antes, que no encontré antes. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Aquí hablando del pueblo de Israel por todas sus peripecias. Capítulo 10, versículo 6. Vamos a leer juntos. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Está hablando del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando murmuraban de otros, cuando fornicaban contra Dios. Y versículo 11. Vamos a leer también juntos. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Dios por qué nos enseña estas cosas? ¿Dios por qué nos muestra su castigo hacia su pueblo escogido? ¿Vosotros sois mis testigos? Dice Jehová, mi siervo, mi siervo, mi esclavo, mi siervo, ¿verdad? ¿Por qué? Como ejemplo, vosotros habéis obedecido, yo os bendecí. ¿Me habéis desobedecido y yo os he maldecido? Castigo, castigo, castigo. ¿Han visto el pueblo de Israel como fue casi masacrado? Dios no miente. Jesús dijo, si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si en un árbol verde hacen estas cosas, si en el pueblo escogido Dios castiga de esta manera, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Podemos irnos de rositas? ¡Ah, no pasa nada! ¿Desobedecer a Dios? ¡No pasa nada! Mira, yo desobedezco a Dios y no me castigan, no me pasa nada. ¿No vive así el mundo? Hacen lo que quieren, pero mira, Dios no más que nada. ¿Verdad? Pero Dios va a castigar. Por último, Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Versículo 13. Mateo 7, 13. 3 y 14. Vamos a leer juntos también para terminar. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrad. En otro versículo parecido dice, procurad, entrar. ¿Por la puerta ancha o estrecha? Estrecha. ¿Por qué dice que hay dos puertas? Hay dos puertas. Una ancha, espaciosa, y hay otra, ¿cómo? Estrechita. Dice que por la ancha, ¿cuántos pasan? Muchos. ¿Y dónde lleva esa puerta? A la perdición. Por eso mucha gente está pasando por una puerta ancha que se llama religión, la invención, un invento del hombre, una manera de cómo llegar a Dios. Ah, yo pienso que así, ah, yo pienso que así, ah, yo pienso que así. Por eso muchas religiones, una puerta ancha, todo vale. ¿Han escuchado esta expresión? Todas las iglesias son iguales. Pero no todas las iglesias son iguales. Es como decir que todos los coches son iguales. No. Hay una puerta ancha donde todo el mundo entra, ah, por aquí, vale, por aquí, por aquí, por aquí. Pero lleva a la perdición. Y hay una puerta muy estrecha, muy pequeña, ¿y esa dónde lleva? ¿A dónde lleva? A la vida, pone aquí, versículo 14. Puerta angosta, la puerta angosta y el camino, estrecho. ¿Se lleva a dónde? A la vida. Pocos son los que la hallan. ¿Cómo pasarías tú por una puerta angosta y estrecha? ¿Cómo pasarías tú? ¿Eh? Con dificultad. Dificultad, sí. Haciéndote flaco, ¿no? Yo pienso que es estrecha y pequeña. ¿Para qué? Para que pases de rodillas. Para que pases humillado. ¿Cómo entra uno por una puerta ancha? ¿No? ¿Han pasado una vez por una puerta ancha? Y pasa así. ¿No? ¿Pero por una puerta estrecha? Así. ¿Qué nos dice la palabra? Que tenemos que buscar la puerta estrecha. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, la vida. Yo soy la puerta del redil. Yo soy el pastor y yo soy la puerta, dijo Cristo. Yo soy la puerta por donde tienen que entrar. No hay que entrar por otro sitio, sino por Cristo, que es la puerta. Entonces vamos a pensar en esto. Mañana un poco más, ¿vale? Hoy nos vamos a quedar aquí recordando que Dios siempre castiga. Dios no deja que nadie se vaya. Si Dios castigó a su pueblo querido y escogido, ¿qué no pasará con los que no son de su pueblo? Hay que pensar en esto. Y intentad buscar respuestas, ir a puerta estrecha, ¿vale? Muchas gracias. Han escuchado muy bien. Vamos a orar para terminar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos muestras y cómo aprendemos como ejemplo. Viendo el pueblo de Israel, podemos observar, Señor, muchas cosas. Podemos conocer cómo eres, Señor. Podemos conocer que tú eres un Dios verdadero. Eres un Dios justo. Sabemos que, Padre, a través de tu palabra y a través del pueblo de Israel podemos conocer tantas cosas. Te pedimos que nos sigas enseñando y nos sigas guiando. Y te pedimos que ayudes a la iglesia de Cuenca para que puedan seguir trabajando fuertemente para mostrar estas verdades a esas personas que están en el mundo engañadas, desconociendo la verdad, desconociéndote a ti y desconociendo a tu Hijo Jesucristo, el cual murió y el cual resucitó para nuestra justificación. Te damos gracias, Padre, por estas cosas. Te pedimos que mañana vuelvas a traer estas almas aquí a tu presencia. Y si pueden más, Señor, mucho mejor para que puedan escuchar y para que puedan ser sanados. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y Amén. Muchas gracias.